Bueno, quiero brindar esta noche con mi hija, con la familia y tanto con los amigos de mi hija y me siento muy contento y bueno, brindemos por esto lo más hermoso en la vida. Gracias. Palabras emotivas que salen de lo más profundo del corazón a la señora Margot y le damos confianza con los aplausos. Señoras y señores, ¿dónde están los aplausos, el cariño? Buenas noches a todos los que están presentes. Primeramente, agradecer a Dios por tener a mi hija y desearle todo lo mejor, que siga adelante. Ahora sí falta alguien, muy importante y gracias a ella estamos todos reunidos y hay que destacarlo en esta noche. El papá le dijo, mi amor, te voy a regalar un regalo muy especial, un pasaje ida y vuelta, Turquise, ayer a 2009. Y ella dijo, no, quiero una fiesta con Sagitario y con todos mis invitados, así que hay que destacarlo. Y aprovechamos, quitarle un fuerte y sincero voto de aplauso, por favor, para ella, que se lo merece. Gracias a ella la estamos pasando muy bien. Bueno, le cedemos los micrófonos, por favor. Yo primeramente darles las gracias a mis padres, porque gracias a ellos mi sueño se hizo realidad de tener mis 15 años. Gracias a mis compañeros y a mis amigos y a mis primas por estar aquí. Gracias por hacer mis sueños realidad. Gracias. Y de parte de Sagitario no queremos quedar indiferentes. No es mucho, pero lo hacemos con todo el corazón. Hemos querido traer, por favor, el más lindo de Sagitario. Ah, se lo entregué. Para que las noches tan frías que se vienen, esté ese peluche y la acompañe. ¡Epa! ¡Sagitario Pink le mandamos un abrazo, un besito. Estamos en una fiesta espectacular, una fiesta inolvidable donde estamos compartiendo con la chica más linda. Y van a ver una quinceañera de lujo, papá. Una quinceañera bellísima. Acompáñenme, por favor, ¿cómo baila María René? María René y todo el mundo con la palma, la palma, la palma, la palma. ¿Cómo baila María René? ¿Estás soltera María René? Espérame la música. ¿Estás soltera María René? Eso no se dice. Ah, no se dice eso. Cuando están comprometidas no se dice. ¿O tu papá es celoso? Sí. ¿Es celoso el papá? ¿O quién más celoso? ¿Tu papá o tu mamá? No, no. Ah, no, no. Entonces mejor no hable. Por favor, campo y anchura porque va a pasar la quinceañera por el medio bailándose. ¿Listo? ¡Vamos pasando! ¡Pasando María René! ¡Pasando, pasando, pasando, pasando! ¡Pasándola muy bien! ¡En la fiesta de quinceañera de María René! La presentación del equipo número 3. ¡Eso y tipo moda fue Gómez! Ahí, el hombre que engancha el día segundo. Sí, un pulgarcito. El hombre que mezcla la luz de las 450 más 300. Las Scandi. El hombre más feo de Santa Cruz. Ya venimos con a fuego antes. ¡Peso para todas las solteras! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Marste! ¡ Angela! ¡Gracias! ¡Arg! ¡Por qué! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.